Bueno, esta exposición va a permanecer en nuestro museo desde el 25 de este mes hasta el 19 de agosto y será muy muy importante que vengan a conocerla. Es una exposición con grandes piezas, de verdad grandes piezas, destacadísimas, muy bien conformada esta curaduría. Recuerden, el museo se abre de martes a viernes, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, sábado y domingo de 11 de la mañana a 6 de la tarde. De verdad, no se lo pierdan, disfrutarán muchísimo de este gran documento, que es en eso en lo que se convierte una exposición, como es un documento que registra los cambios que ha tenido el paisaje a través de grandes pinceles y, como dijo la maestra, consuelo de diversas disciplinas, técnicas y estilos. Será, de verdad, un gran manjar venir a gozar de esta exposición. Por aquí los esperamos.